¡Suscríbete al canal! En mi cuenta principal tengo 142 horas jugadas y ni siquiera tengo todo desbloqueado, ¿vale? Porque me falta el nuevo personaje, desbloquear todo el nuevo personaje Me he creado una, llamada Lindis, en el que estaría bien hacer eso Pero es que... es que empezar desde cero todo, ¿vale? Desbloquear todos los personajes, desbloquear todas las cartas Vale que podemos hacerlo poquito a poco, no hay ninguna prisa A mí ciertamente no me molestaría hacerlo, ¿vale? Si lo queréis lo hago, empezar de cero completamente Tardaremos mucho en llegar a donde estamos con la cuenta principal Pero bueno, os dejo que lo decidáis vosotros, ¿vale? Lo que decidáis en los comentarios, lo que más se comente, yo lo hago No pasa nada Por lo pronto voy a hacer una partida con el blindado, con mi cuenta normal En Ascensión 16 Porque ya he hecho uno con los tres anteriores Y quiero, pues, reempaparme con Lady Spire, ¿no? Con recoger las manitas que dejé por ahí tiradas en algún sitio Voy a darle a ver qué pasa Vale, los enemigos a uno de vida Eso siempre ha sido mi buffo favorito Podemos ir por aquí... ¿Tenemos alguna forma de llegar a un élite de gratis? Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos... Vale, por aquí puedo llegar al élite Si no me sale ningún enemigo aquí, puedo llegar A ver Por raso golpe Nos curamos A ver, masacre es muy buena carta Pero la ira también En un mazo de fuerza La ira es muy buena carta El problema es que luego te va llenando el mazo de ira Y a veces no te salen los defender Es lo único malo que tiene la ira Pero un mazo de fuerza es muy buena A mí me encantaría ser un mazo de fuerza Es mi mazo favorito Aunque el de defensa es muy bueno también Entonces, ¿qué hacemos? Ir a masacre Es que masacre hace cinco, tío Va siendo ocho, ocho, ocho Y luego... Voy a llevar la masacre Fíjate, es que no me queda claro si me va a ser un mazo de fuerza Y creo que llenarme el mazo de ira De cartas de ira Sin saber qué mazo me voy a hacer Pacto ardiente Agotalas y robas dos Onda de ira es muy buena carta también Muy buena carta defensiva De hecho me la voy a llevar Vale, eliminamos una carta Mejoramos Mejoramos o eliminamos Creo que lo suyo va a ser eliminar Eliminar golpes Eliminar siempre es worth ¿Vale? Por favor, que no salga ningún enemigo Vale Volvemos veinticinco Volvemos veinticinco Reliquia Lamento Nos aumentamos la vida máxima A ver, nos puede dar una reliquia muy buena Así que me vienen dos élites aquí mismo Nah Voy con la vida máxima Me voy a ver que todo lamento aquí Pero A ver si me dan algo bueno Onda de ira es buena Desarmar es buena Otra masacre podría ser la hostia Lo que pasa es que masacre No mejora la de todas las masacres Sino que mejora esta Carta de ataque Carta de poder Osea, porción de poder Corazón de hierro Voy a eliminar una carta Voy a quitar otro golpe Esta es la concha, ¿no? Si Odio la puta concha, tío Vale, aumentamos esa de gratis Voy a meterle un porrazo Ah, si está muerto ya Venga, fuera Es verdad Insecto preservado Los enemigos en los combates de élite Tienen veinticinco por ciento menos de BV Uh Uh Tenemos aquí para salvarnos de la muerte Y ahora los herites tienen veinticinco por ciento menos de vida Nice Atrincherarse Atrincherarse es muy buena La verdad Y esto nos puede Esto nos puede guiar A un mazo de defensa Me la voy a llevar Fíjate lo que te digo Y de hecho la voy a mejorar aquí Voy a mejorar atrincherarse Masacre Aquí Onda de hierro aquí Tiramos también un defender Y así no nos comemos nada de daño Vale, defender, defender, defender Golpe, golpe No va a comerme nada Me como diez Pero bueno, tengo la sangre caliente Que me devuelve seis Porrazo Y esto no me vale de nada Tío, ¿esto es nuevo el metalizar? Eventos desfavorables ¿Puede ser eso? Vale, no menos Porque los elites ahora tienen mejoras raras Los elites son más letales Los elites son más resistentes PV máximos reducidos Eventos desfavorables Creo que es esto, eh Lo de eventos desfavorables Vamos, yo juraría que es eso O sea, por el hecho de O sea, esto de que tengan metalizar O se lo han puesto nuevo A estos elites que antes no lo tenían O es eso de los eventos desfavorables Que puede ser Pero no veas ¿Masacre? Mierda Voy defendiéndome Pero me están petando la mano Desorientados Porrazo no me llena de nada, ¿no? No me vale de mucho Bueno Qué pesado eres, hijo Vale, 18 de daño Le mato Vale, con la masacre Al menos puedo reventarles, tío Al menos ¿Sabes? Me encantaría conseguir una poción de la forja Para mejorarme la mano Esto no me vale nada La poción de la forja lo que hace Es mejorarte toda la mano, tío Mola muchísimo esa carta Vale, aquí debería tener porrazo Soy onda de hierro Podría tirar onda de hierro Y defender No tengo ninguna prisa Prefiero no comer más daño Ahora me viene la masacre Bueno, vino la masacre Vendela ahora y le mato Y ya está Qué pesados son Calendario de piedra Al final de tu turno Al final de tu turno 7 Hace 52 de año Todos los enemigos No me voy a acordar de esa carta Barricada Baby Esto es lo que quería Flexionar también es muy buena carta Me voy a llevar la barricada, eh Podemos intentar Hacernos un mazo de defensa La primera vez que perdemos vida Robamos tres cartas Me la llevo No quiero las No voy por ahí No quiero las ¿Cómo se llama? Me sale la palabra, tío No sé qué iba a decir No quiero las Me he quedado ahí Vale, barricada Onda de hierro ¿Me mato? No Vale, pues me tiro un defender Y un golpe Ala Cero prisas para matarte Y ahora daño, por favor Ok, masacre Está muerto No hay dolor No me vale Eso tampoco Nada Y aquí podría forjar Debería forjarme la barricada Para reducirle el precio Porque tres es muchísimo El blindado no suele tener Mucho robo de maná O sea, mucha Mucha cadencia de maná De esta Transformamos Debería transformar un defender Creo U otro golpe Es que tengo ya Bastante cartas de ataque Me transformo un defender Porque tengo defender Atrincherarse Bueno, atrincherarse No importa como canta de defensa Realmente No te da bloqueo Simplemente te lo duplica Y si tienes poco Voy a transformarme un golpe Por favor, algo bueno ¿Qué me ha dado? Ah, lo de vulnerable a todos ¿No? Eh Una muy buena carta Ciertamente Aquí puedo forjar Siete y vulnerable A todos los enemigos Es buena Pero onda de hierro Va a ser mejor Más daño y más bloqueo Y aquí vamos a la tienda Evidentemente A ver si podemos quitarnos Otra carta O ponernos algo Metalizar Esto es muy bueno Ahora mismo Esto es muy bueno Chavales Eh Metalizar es muy bueno Y removernos una carta También sería bueno Pero Metalizar es mejor Bueno, pero todavía ¿Me puede llevar algo más? ¿Alguna otra carta? El ender no me interesa Pociones De destreza No ¿Cuál es este? Ah, este es el que se El que se pone en modo Así No me sale el nombre Eh Voy a mejorar Metalizar El metalizar con la barricada ¿Sabes? Lo de mantener el bloqueo Me parece la hostia De hecho Barricada y metalizar Bueno, podría ser Masacre Masacre y barricada O masacre y metalizar Esto mejor Tengo que reducirle 21 No, más ahora Con el bloqueo 36 de daño Pa, 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 pa A la Impacto fuerte Vale, me da vida Tenemos aquí un metalizar Perdón, una masacre No sé ni lo que digo ya Lo rompemos Pasamos turno Y ahora cuando me llegue Lo del bloqueo Que me vendrá ahora Supongo Ahí está Voy a poner barricada Y onda de hierro Y ahora todo el bloqueo Que consigamos No lo perdemos Lo cual es bueno Necesito Más cartas de Ondas de hierro Necesito Más metalizar Y poquito a poco Vale, onda de hierro Seguro Pueden ser tronido Me defiendo Me va a ser 5x4 Son 20 A ver, quiero ser tronido Eso seguro La onda de hierro seguro 7x4 son 11 Voy a tirar Boom Defender Pum Masacre ¿Y con esto Le rompo? No Toma Le he hecho 5x4 Es verdad No me he acordado De esa carta Vale, aquí puedo tirar Defender Me trinchero Duplico Y masacre Y así mantengo Todo ese bloqueo Y aquí onda de hierro Defiendo Defiendo Y este tío No me va a poder bajar En la vida Pero en la vida Onda de hierro Otra masacre Que buena es la barricada De verdad Es super buena carta El problema es hacer el combo Toma Duplico todo Porraso Le podría haber matado Le podría haber matado Realmente Vale Tengo que mejorar la masacre Necesito más cartas de masacre Pocion de cultistas Buenísima para un boss Un elite Las cartas de habilidad Cuestan 0 Pero cuando las jugadas Se acotan Golpear doble En este turno Sin carta de ataque Se juega dos veces Esta es buena para la masacre Pero hacer ese combo Va a ser complicado El fuego demoníaco Agotas tu mano Así te daño Por cada carta agotada No me gusta nada realmente El astrolabio es bueno Porque podíamos transformar Los golpes Y los defender Podría transformar Los dos golpes Creo que me va a llevar El astrolabio Porque esto simplemente Me pone confundido Que no me gusta Y no descartar la mano Si tuviera más maná Voy a llevar el astrolabio Voy a elegir transformar Los dos golpes Y el tronido Me ha dado Otro a trincherarse Me ha dado La carga imprudente Que no está nada mal Y el gancho Mejorado ya Vale pues creo que ha sido Una buena A trincherarse Doble a trincherarse Doble a trincherarse Con barricada Podemos hacer aquí A ver un momento Doble tienda No vale la pena Vamos a hacer evento Tienda, evento Hoguera Élite Creo que es un mejor camino ¿No? La derecha Otro élite por aquí Después de una hoguera No, después de una hoguera No Sería élite Evento Otro élite más Podríamos ir por la derecha Por aquí hay tres hogueras Mirad que por aquí tengo Monstruos Vale, para ganar cartas Hoguera, élite Hoguera, hoguera Hoguera O sea Un montón de hogueras Pero es que tampoco tengo muchas cartas que mejorar Tengo casi todo mejorado Mejoraré la masacre y poco más Los defender Tengo dudas con el camino Es que por aquí hay un montón de eventos Y los eventos me molan Por aquí solo hay un élite Por aquí hay dos Lo que sé que en este piso ¿Cuáles élites están? En este piso tenemos El tío que invoca aliados Y luego están los tres guerreros estos Que son bastante fuertes Y con los eventos desfavorables Pueden putearme muchísimo Tú, 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 tú Lo sé que por aquí no hay eventos Hay uno solo Mierda, tío No sé qué hacer Doble evento Doble evento con tienda Hoguera élite El problema de este élite de aquí Es que hay demasiados monstruos antes ¿Vale? Y puede llegar muy tocado y morir Lo bueno es que tengo la de embotellada Igual debería confiar en la de embotellada Gente Voy por aquí Ya está, pasando Vale, barricada Pero ahora Me falta ¿Sabéis que me falta? Uno más de maná Con uno más de maná, tío Aquí podría ser onda de hierro Y barricada, creo Onda de hierro a trincherarse Onda de hierro seguro, ¿vale? Este me va a hacer 12 de daño Voy a tirar barricada mejor No como mucho Vale, tengo metalizar A trincherarse Masacre Voy a meterle un gancho y metalizar Vale Un gancho y metalizar va a estar bien ¿Este qué hacía? Ah, vale Vale De puta madre 24 de daño Me da igual A trincherarse, a trincherarse Bájame la vida Si tiene huevos Tuve que haber jugado La onda de hierro Tuve que haber jugado primero Bájame la vida Si tiene huevos Campeón Otra onda de choque Me da igual Barajarlos desorientados estos Me los quito Otra trincherarse Tenme tú un gancho La barricada es la hostia Jamás había O sea No jamás Pero rara vez había podido Sacarle mucho partido A esa carta Muy rara vez Otra onda de hierro Porque tengo una sola, ¿no? Onda de hierro es mejor Nada, voy a llevarlo a onda de hierro Metalizar Bendición de la forja Espérate Lo que pasa es que Con bendición de la forja Me podría mejorar muchísimo Lo que pasa es que ¿Qué me quito? Me podría llevar un metalizar Espérate Carta me podría quitar la bendición Ah, no Esto no se puede quitar, creo Aquí me gustaría llevarme En vestida Metalizar Y bendición de la forja Pero no puedo llevarme todo Así que creo que me voy a llevar Metalizar y en vestida Voy a llevar esas dos cartas Creo que va a ser lo mejor Vale, voy a hacer doble bloqueo Y una embestida Va a ser mejor que el porrazo Creo yo Y aquí pues metalizar A ver, aquí tengo muchas cosas que hacer Y no tengo mana Podría meter doble metalizar Cargill prudente Onda de choque Y ahora me pongo 14 de armadura Bien Vale, barricada Un momento Defender No tengo barricasio, sí Aunque coma daño ahora Y un defender Y así me hace poquito daño Y ya tengo los buffos Que necesito, vale Aquí te voy a meter un gancho Espérate, gancho Espérate Si, no Gancho, masacre Y carga imprudente Me va a ser 21 Pues igual convendría más En lugar de masacre Esto Carga imprudente Seguro Y un defender mejor 5 y 7 son 14 Son 12 Vale, me como poquito Y aquí pues Onda de hierro Atrincherarse Y embestida Tengo que mejorar la embestida Porque la embestida Si la mejoras es por cero Vale, onda de hierro Masacre Y nos atrincheramos Vale, ya empiezo a ganar Un montón de armadura Que a este tío le va a costar La vida a bajarme Aquí debería ser gancho Otra carga imprudente Uy Si tuviera embestida por cero Me habría tirado el defender Toma Gana 11 de bloqueo Robas una carta Esto es maravilloso Para quitarme los defenders Y además está mejorado ya Fantástico Pues Tienda A ver, tengo una opción Y es cambiar de ruta Por la derecha Pero no Voy a ir a la tienda Aunque no pueda comprar nada A menos que haya algo de descuento Confusión No, no voy a darme nada Me habría gustado Poder quitarme un defender ¿Eh? Ahora que he puesto Ahora que he puesto esto La masa maleable Pues te vas a comer un gancho Una carga imprudente Y... Ya está Una onda de choque Supongo Si, por atrás son 18 Esto tiene que caer seguro El metalizar Y el atrincherarse Vale, me defiendo de todo Ya me pondré los otros buffos Con otros turnos 8 por 3, 24 Onda de hierro Defender y atrincherarse Supongo Onda de hierro Defender y atrincherarse Vale, me como 4 4 está bien Es aceptable Buffos Metalizar Fantástico Onda de hierro No me hace falta Podría meterle más bien Un porrazo Puedo meter un gancho Para meterle débil Y onda de hierro Onda de hierro Me da defender eso Muy poquito Pero bueno Prefiero débil Le redujo el daño 6 por 3 y 8 Con esto me defiendo Me como 8 Creo que era la opción Con la que menos daño comía Vale, no hagas caso Atrincherarse Y atrincherarse Carga imprudente Vale, ahora tengo ya Un montón de armadura Ah, coño Es verdad que no tengo La barricada Soy gilipollas Bueno, está muerta ya Bien Poción explosiva No me la puedo llevar Otra embestida Sí señor Tengo que mejorarlas De hecho las voy a mejorar aquí Embestidas Por cero Tengo que mejorarlas Son buenísimas Son muy, muy, muy buenas Tenemos un combazo increíble Vale, metalizar Barricada Metalizar y barricada Voy a comer algo de daño Pero bueno Cuanto antes me ponga la barricada Mejor Ay, la carga imprudente Hey, eres bobo A ver, chavales Gancho para reducirle el daño Esto tiene que caer seguro Va a ser que andas de choque Y atrincherarse Puede ser andas de choque No hagas caso Atrincherarse Sí Va a ser mejor esto Esta queda armadura Vale Más atrincherarse Masacre Embestida Embestida Pues aquí onda de choque Tenemos daño para meterte Una embestida De 23 Y una carga imprudente Vale Calavera roja Mientras tus PVs Estén iguales Inferior al 50% Tienes tres esfuerzos Ah, es verdad Me acuerdo de esta carta Esta de religia, perdón A ver, me conviene Llevarme otra embestida Yo creo que no Me conviene Yo creo que no Una tienda Cuatro armaduras de placas Armamento Bueno, no me puedo llevar nada No me puedo retirar nada tampoco Nada pasando Qué pena Muñeco vudú Por cada maldición En tu mano En tu mazo Recomienzas una forza ¿Esto es una maldición? Maldición Vale, perfecto Y aquí me puedo mejorar Las embestidas La que me queda Y tengo otra hoguera más Vale, una de fuerza gratis Let's go Pues aquí podemos meter No hagas caso Gancho Uh, metalizar No, voy a meter esto Y embestida ¿Le puedo matar? Sí, le puedo matar ya Ese masacre Esto Nos atrincheramos Tengo que bufarme ahora Voy a hacer onda de hierro Uf, la barricada Tío Pero onda de hierro seguro Metalizar Atrincherarse No A ver Red imprudente Esto seguro Me gustaría meter metalizar Voy a comer un poco de daño ahora Pero Es necesario Vale, no hagas caso Defender Atrincherarse Embestida Qué pesado eres, hijo Onda de hierro seguro Defender Defender Atrincherarse Ah, no puedo Atrincherarse Pisao este tío, loco Onda de hierro seguro Metalizar Defender Se va a poner más armadura Eres muy pesado No estoy consiguiendo quitarle nada, eh A ver, gancho Alguien imprudente Esto no quita nada Bueno, menos le ha quitado eso Voy a comer mucho daño ahora Ah, no Uf, el reloj No me acordaba del reloj Nunca me acuerdo el reloj Esto no me interesa Esto tampoco Otra embestida No me interesa Aquí creo que debería curarme Porque viene él y te Ah, no Voy a curarme aquí Y si voy contra estos Bastante bien A ver, un momento Creo que voy a tirar masacre Se va a quedar a uno, tío De verdad Uno de vida Fuck Es que ahora viene lo jodido Porque tengo que meter aquí Una onda de hierro Creo que necesito Atrincherarme A trincherarme Me lastima los metalizar Es que me van a hacer Un montón de daño Vale, gancho y carga Creo que puedo hacer Gancho Y un metalizar No me pongo sin coloqueo Creo que metalizar mejor Como diez Diez no pasa nada Diez es aguantable Aguantar hierro Defender Defender Una embestida Atrincherarse Uh, doble Pues Defender No, atrincherarse Atrincherarse Tengo que matar a este pavo, eh No hagas caso Masacre Y embestida Vale Perfecto Poción de poder No es mala, eh La poción de poder El caballero Aquí podría tirar A ver, aquí puedo hacer una cosa Y es tirar Barricada ya de inicio Metalizar Y onda de hierro No, no, por no Tirar esto Voy a comer más daño Voy a tirar Onda de hierro Defender y atrincherarse Para evitar todo este daño de inicio Pero como me voy a curar Luego en la siguiente hoguera Y para el siguiente boss Voy a tirar La poción del cultista O puedo tirar Onda de hierro Atrincherarse Metalizar Creo que también mola, eh Onda de hierro Atrincherarse Metalizar Y así me defiendo Todo el daño del caballero Por lo menos Retraso la barricada Lo cual no me mola Tampoco retrasar la barricada Gancho Onda de hierro No No hagas caso Onda de hierro Atrincherarse en vestida Creo que va a ser lo mejor, eh Vale, creo que eso ha sido Creo que ha sido el mejor movimiento Masacre aquí Metalizamos Defendemos Y esta ya es mucho más sencilla Podemos tirar masacre Defender Atrincherarse 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 en vestida Y aquí Es que podría curarme O jugármela Mejorarme el metalizar Es que mejorarme el metalizar Es un poco relevante Ahora no Voy a ir sobre seguro Gente Voy a curarme Vale, aquí me voy a tomar La poción del cultista Qué pena que no me venga Barricada de inicio, tío Qué pena que no me viniera Barricada de inicio Habría sido un buen buffo Ya de inicio Otra vez que no me viene Bueno, ¿qué pasa? Carga imprudente Masacre Defender Atrincherarse Me quita la barricada Mierda Y un metalizar Me quitan también Vale, pues no hagas caso Onda de hierro Metalizar Metalizar sin duda Necesito buffos Necesito buffos ya Al menos ya tengo la barricada En el mazo, eh Onda de hierro Defender Atrincherarse, ¿no? Onda de hierro Defender Carga imprudente Nos atrincheramos Atrincheramos Y aguantamos todo ese daño O casi todo Me comemos 5 Barricada No puedo tirar por raso Si tiro por raso No me puedo atrincherar Pero bueno, ¿pa' qué? Si no me va a hacer daño ¡Pum! ¡Me queda uno, tío! Bueno, el reloj de arena Le mata luego 58 Vale, ojito, eh No hagas caso Onda de hierro Y atrincherarse Porque tengo que aguantar Una hostia tocha ahora Pum, 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 pum Vale, me como 23 Vale, no pasa nada 23 está bien La barricada Empezamos a Stackear armadura Y si por 2 son 32 Pues Ah, no puedo debilitarle Tiene artefactos Bueno, se los puedo quitar O puedo simplemente, pues Defenderme y cargar la masacre Joder, lo que metes, campeón No hagas caso Daño Defender Investida Vale, cargamos 24 20 por 2 son 40 ¡Uh! ¡Toma! Una investida de ciento y pico Vale, esto Y esto Acabo el combate A tu casa Por aquí Combate de humo A ver, frenesí Frenesí es la hostia, tío Frenesí es la hostia Creo que es lo que nos falta A ver Fuerza demoníaca Es la puta polla Pero me va a costar mucho Utilizarla Sin energía Frenesí Es muy, muy buena Es muy buena Ganas una energía cada turno, tío Esto es lo que me hace falta, realmente Ganas una energía que me hizo cada turno Comienzan los combates con 2 heridas En tu pila de extracción Los herlites Soltan 2 reliquias Casa inminuta Vale, recogemos una reliquia Perdón Al recogerla Robamos una poción 50 de oro Los pv aumentan 5 Obtenemos una carta Y mejoramos otra Es que tener cartas de herida Tengo ya al mazo un poco petado 5 de energía No me hace falta Que yo creo tanta energía No me hace falta Me voy a llevar la casita diminuta Me voy a mejorar el metalizar Maravilloso Poción de bloqueo Me la voy a llevar Y aquí No quiero nada Vale Pues no he ido nada mal Me he mejorado el metalizar Lo cual es maravilloso Lo que tengo que mejorar Me voy a llevar el frenesí Vale Ciertamente no necesito Más cartas en mi mazo Por lo que intentaré evitar Los monstruos 1, 2 Aquí hay un élite Podría tomar este camino Hay 3 hogueras En medio Lo que no hay ninguna tienda Hay una tienda aquí Aquí hay Un hoguera Otra hoguera Otra hoguera Una tienda en medio Un élite Aquí hay una tienda Me gustaría irme a la tienda Para quitarme cartas Aquí hay dos tiendas De camino Un élite en medio Y luego Una hoguera Dos hogueras Tres hogueras Voy por la izquierda Creo Tengo dos enemigos Enemigo Evento Enemigo Este evento pues es un enemigo Entonces serían cuatro enemigos seguidos Voy por la izquierda Tío Vale Barricada de inicio Maravilloso No es caso Bien vestida aquí Barricada de inicio Es lo mejor que te puede venir En serio Hasta aquí hay una armadura Let's go Metalizar Metalizar Masacre Vamos Hasta aquí hay una armadura Como cerdos Duplícala Espérate Un momento Esto mejor Nos atrincheramos Hay un logro de conseguir Mil de armadura Creo Vale Frenesí Ok Lo bueno es que si mejoras Frenesí En vez de dos vulnerables Es uno ¿Sabes? Un solo turno Y ya está No hagas caso Onda de choque Nos defendemos Nos atrincheramos Y pues Levantamos ya Pues una regeneración Es muy buena Diría que incluso Mejor que la de bloqueo Vale Aquí tengo que meterle Un gancho Seguro Defendemos Y le investimos Vale Frenesí Tengo barricada Voy a tirar Barricada Frenesí Quizá me la estoy jugando Mucho O podría ser No hagas caso Onda de choque Metalizar A ver Tengo que jugar Frenesí Si o si Vale Podría jugar Barricada O meterle Aquí con esto Y metalizar Creo que esto es mejor La verdad 33 de daño Vale La siguiente me tiraré la poción Esta de regeneración Ese 33 es por el vulnerable Tío Ah que pena Voy a comer aquí mucho daño Normalmente Por raso Porque la trinchera No me vale para nada Vale Me he pasado mal Cada vez que juegues una carta de ataque En este turno Ganas 3 de bloqueo Furia es muy buena Pero Furia es muy buena Además cuesta 0 Y con los bloqueos De hecho me la voy a llevar ¿Qué es esto? Mira tus espacios vacíos de pociones con pociones aleatorias Ah vale Es que la han cambiado Pinturas de guerra me mejora dos habilidades Pinturas de guerra podría mejorarme la furia O los defender Porque de aquí no quiero nada Barrica no la quiero O podría quitarme una carta Bueno Me puedo llevar a ambas cosas Lo que voy a hacer Quitarme primero un defender Eso es lo que voy a hacer primero Me quito un defender Y con pinturas de guerra Igual Mejor la furia Ah que pena tío Aventar la probabilidad de mejorar la furia ¿Sabes? Pero bueno Mejorar los defender también está bien Tengo mucho de bloqueo Uff No, no Hasta luego Aquí no tengo nada que hacer Vale En el elite me voy a tirar la poción de regeneración Porque me veo muy tocado Ahora mismo No puedo tirarlo en así Dos vulnerables ahora me destrozarían Dos vulnerables me destrozarían Bueno Bueno, espérate Porque si tiro Onda de hierro Son cinco bloqueos Son trece de daño Que puedo hacer con la embestida Más la masacre A ver Onda de hierro seguro Masacre a este Porque esto me hace Esto hace catorce Le mato a ese Le mato a ese Me he arriesgado muchísimo con el frenesí Porque ahora esta tía me puede meter una hostia bastante tocha ¿Eh? Ah no No pega No pega No pega No pega Bien Pues aquí tengo que meter Barrica Buah, no tengo armadura No tengo armadura ni daño Hostia Me acaban de joder Este turno me acaba de joder Infinito Este turno me acaba de putear muchísimo No me ha venido nada de defensa Tengo la embestida Pero esto no hace daño Sin armadura Me matan creo 50 Me dejan a 2 No, no a 6 Vale, ya se fueron los vulnerables Tengo todavía la poción esta Si aguanto 4 turnos más El calendario de piedras es su trabajo El problema es que Tengo que jugar la furia Carga imprudente aquí Eso seguro Esto seguro Esta la mato Seguro Defender y metalizar Creo, eh Creo que aguanto todo, eh Como uno Tengo que matar esa daga No hagas caso Onda de choque Gancho No puedo Espérate Esto seguro Gancho y atrincherarse Creo que va a ser lo mejor Ah, me matan Aquí me matan 100% Aquí muero 100%, ¿vale? O sea Resulto con la poción nada más Vale Vamos la furia Defendemos Masacre y embestida 32 de daño Vale Onda de hierro Se va a quedar a uno ¿En serio? Bueno, se muere ahora con el reloj de piedra Defender y atrincherarse O hago porrazo y atrincherarse Eso mejor, creo Vale Rolo de piedra Esto es acabar mi turno Al final del turno Vale Pues aquí tengo que hacer Esto 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 Y esto Vale Pues he perdido mi seguro de vida Que era la poción esa Barricada Metalizar Defender Defender Metalizar Esto es la barricada, tío Estos son 22 Son 30 de daño Joder Y me siguen pegando todos Ay, Dios mío Voy a morir A ver No hagas caso Onda de hierro No, tengo que tirar doble Atrincherarse Carguín prudente aquí Envestida aquí Vale Tengo que matar a estos Que explotan, eh De hecho Creo que se va a explotar ¿Cuánto me va a ser? 30 de daño 30 de daño Y no tengo nada para Que putada, tío No Joder Vale Defender Defender Masacre Ok Tío, se me está complicando Muchísimo Pero muchísimo No tengo armadura Para esto Ni puedo atacarle No Podría robar con el Neko Pero No vale la pena Dos de vida Dos de vida Esto es seguro Esto es seguro Si le pego Nada Pierdo más armadura De la que gano Así que no Putas espinas Vale Defender Defenderme Masacre Esta carta es buena El trance de batalla Pero no sé si me Joder Que dan más enemigos Bueno a ver Si stackeo rápido Armadura Con este tío Si stackeo rápido Armadura Contra este tío Puedo aguantar Fácilmente Porque este tío Se va bufando Y me da tiempo Vale Ya está Vale Ya está Uff Aguanto 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 Porque ahora Simplemente Me voy a meter A trincherarse Espérate Onda de hierro A trincherarse Ya está Este tío No puede matarme Me voy a tirar Al frenesí De hecho Ojalá todos los turnos Fueran como este Vas a trincherarse Defender Esto Onda de hierro Uh Furia Onda de hierro A trincherarse Tío Un momento Voy a pasar de turno Porque me encantaría Llegar a mil de armadura Que creo que saco el logro At trincherarse Vale Defender Hierro A trincherar 658 666 El número De la puta bestia At trincherarse Defender At trincherarse Onda de hierro Ah coño Tenía que jugar La furia Primero 929 Logro desbloqueado At trincherado Lo conseguimos Sacado el logro Mil En fin Hemos hecho el combito Tío Una fresa Me aumenta la vida en 7 Gracias Y me cura además Y aquí me curo Como hemos aguantado Tío 50 de oro Cambio a mejorar Una carta 75 cambio A eliminar Una No vienen más tiendas ¿No? Por lo cual el oro No me renta para nada Mejoramos O eliminamos Me voy a quitar El porrazo Creo ¿Eh? Que tengo para mejorar Que me rente bastante El frenesí Pero creo que prefiero Quitarme el porrazo Por favor Que este enemigo No me dé problemas Por favor Uf Las masas estas Vale Ay que pena Que no es el bloqueo Coño No es la La barricada Joder Bueno Al menos tengo que metalizar Onda de hierro Y yo que sé At trincherarse Que pena que no es la barricada Me llega a salir la barricada De mano Y es que gano ya Gano La furia Metalizar Quitamos At trinchero Y barricada No me defiendo de todo Por muy poco Por dos Vale Ahora si tengo la barricada Bien Buah Pero me renta Tirar barricada ahora Serían 11 Más 8 Son 19 Son 18 28 38 Aunque puedo matarle Creo Y evito su daño Serían pum 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 Si Barricada Vale Me quito esa de encima Simplemente para que no me haga tanto daño ¿Qué es esto? Que me están spameando gente Ah vale Que he pagado el spotify Me han cobrado el spotify Pues nada Vale Investida Investida Vale Voy a tirar gancho aquí Onda de hierro A ver si los hemos ahí tocado Y el rodar era si llegamos al turn 27 Pues le mataríamos Furia Carga imprudente Masacre Defender Y atrincheramos Vale Fantástico Aguantamos No hagas caso Onda de hierro Atrincheramos Ya está We did it boys Ya está Ya estoy tranquilo El rodar ena los revienta Poción de regeneración Gracias Esto me vendría bien El localizar punto débil Creo que me vendría bien Para ganar fuerza Nah Porque No matamos con fuerza Matamos con la En la embestida ¿Sabes? Aquí voy a curarme Por favor que no sea muy difícil este enemigo Vale Barricada de mano Uh Me habría gustado venir la barricada de mano Creo que voy a tirar frenesí Sí Voy a tirar frenesí ¿Vale? Aunque coma daño ahora Tengo esto Tengo esto Tengo la trincherarme Y los 10 armaduras del ancla Lo cual aguanto Tengo que tirar Defender Defender Alguien prudente Masacre Atrincheramos Como un poco de daño Pero Al menos ya tengo El frenesí Se me quita el vulnerable Vale La barricada Esto es Vamos Furia Furia es muy buena con las embestidas Es la puta polla Metalizar Metalizar Y con esto ganamos armadura Este va a explotar Voy a comer daño aquí Tengo la poción Uf Aquí como daño Uf Vale A ver No es caso Gancho Tiene artefactos O sea que da época igual Onda de hierro Defender Atrincherarse En vestida Vale Ahora tengo que esperar turno Hasta que se me acabe Toda la poción de regeneración Podría matarle Pero Prefiero seguir curándome Con la poti Defender Furia Bueno No voy a pegarle Que al siguiente turno Al siguiente turno se muere Con el calendario Fuck ¿Me curo? Ah Me falta un turno De la poti Armaduras de placas Está guay Y aquí nada Uf Llegó a tope de vida Al boss Barricada Barricada Por favor Barricada Bien Barricada de mano Armaduras de placas Bueno Espérate Me va a tirar la armadura de placas Realmente cuando bloquee todo Esto me da 11 bloqueo Y esto me da 7 Porque si me tiro La armadura de placas Lo que va a pasar Es que me la va a quitar Y me la va a reducir Ahora Pegándome Bien Ok El problema es que este cabrón Se buffa con habilidades Ah no Cada vez que juegues un poder Ah Vale 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 No puedo ir a frenesía ahora Porque me va a quitar mucho daño Puedo ir a Defender A trincherarse Defender Defender Bueno Puedo matar primero a esto Se va a quedar a uno de vida Pa 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 Defender Y a trincherarse Puede ser No puedo tirar frenesía Tengo que tirar frenesía Cuando no estén estos Porque si no voy a comer 9x4 36 Vale Metalizar Tengo que tirar metal Uff Que si tiro metalizar Me voy a reventar la cara Voy a tirarme esto Lo necesito Vale Aunque me como una hostia Ahora que flipas Vale Furia Es por 4 Tengo que matar a este Si o si Vale Este tiene que morir Si o si Hostia Creo que muero Tío Si Me muero No, no muero No muero Vale Pero ahora si muero Si tiro metalizar Se va a bufar No tengo furia No A ver Puedo robar 5 cartas Lo hace que me Me cambia El coste De todo Puedo robar Buscando defensas Buscando defensas Tengo que hacerlo Porque aquí me muero Lo único que puedo hacer Es pegarle con 0 Y no puedo hacer más El gancho Para debilitarle Joder Me acabé Me acabé de putear Defender Atrincherarse Me acabé de putear Tío Defender Atrincherarse Y si más 20 Vale Sobrevivo un turno más Al menos Al menos Solo hay un turno más Vale Furia Esto lo necesito Si verábamos Como el comer Y aquí Toque defenderme Carga imprudente Masacre Y embestida Creo que defiendo De todo No De hecho me muero Justo Mierda Tío Que cerca He estado Que cerca Hemos estado Me ha encantado El mazo de barricada Es que el mazo de barricada Me encanta Pero hemos estado muy cerca Nos han puteado muchísimo Tío Ese último boss Me acaba de hacer un montón De daño Es que Y me vino barricada De mano Pero Creo que me faltaron Reliquias No sé Algo 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 me falló Tío Quizá una mala jugada No sé Pero bueno En fin Gente Os repito lo del principio Si queréis que hagamos las series de cero Dejadlo en los comentarios Y no tengo ningún problema en hacerlo ¿Vale? Nos llevará bastante tiempo Pero prisa no hay Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos Chao Subtitulado